La OMS y CREPLAC que dice que la gente de mayores ingresos son los que más se contagian porque son los que participan de más reuniones sociales. Quizás esta se basó en esto para decirlo. Bueno, la gente se testea y vamos a la rural con Carla Ricciotti donde hay mucho testeo. Hola Carla. Sí, qué tal, buenas tardes. Aquí estamos en el nuevo centro de testeo, esta nueva posta que se inauguró en el día de hoy, que se abrió a partir de hoy a las 10 de la mañana, en este caso en particular por ser el primer día con este horario especial. Aquí en la rural es un centro de testeo peatonal que está capacitado para recibir a 6.000 personas por día. Esto es 6.000 turnos se pueden llegar a obtener buscando en la página del gobierno de la ciudad para pedir acá puntualmente para testearse tanto antígenos como PCR en esta nueva posta de testeo peatonal que tiene el ingreso por la avenida Sarmiento, donde veíamos últimamente entrar los autos por donde habitualmente entran para hacerse el testeo vehicular por Sarmiento. Bueno, por ahí mismo hay que entrar para testearse en esta nueva posta. Y con esto la rural suma tres postas de testeos. Dos peatonales, una que tiene el ingreso por Santa Fe y Sarmiento, esta nueva de la avenida Sarmiento y la vehicular. En total hoy en las dos primeras postas, en el ingreso vehicular y en el peatonal por Santa Fe, se dieron 6.100 turnos. Hoy acá, por ser el primer día, 3.000 turnos. Con esto se está buscando aumentar la capacidad de testeos en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que con esta suman 7 los grandes centros de testeo en la ciudad a los que hay que ir sí o sí con turnos. Y no hay turnos ya para esta semana. Hay una gran demanda de testeos, una gran cantidad de gente que se está yendo a testear. No solamente acá, en la SUFU y en los centros de Tectar, también están colapsando y dicen, esto evidentemente es por las fiestas, la gente quiere viajar, la gente quiere juntarse con su familia y se vuelca masivamente a testearse, pero sobre todo porque necesitan un testeo negativo para poder movilizarse entre provincias o viajar al exterior. Hay que tener en cuenta esto, test de antígenos demoran por lo menos entre 12 y 24 horas. Testes de PCR, unas entre 48 y 72 horas. Hay que tener en cuenta esto para el que lo necesite con anticipación, pedir turno, para estar previendo esto, la demora que hay en el resultado de los testeos. Bien, Carla, muchísimas gracias. Atención con lo que decía Carla de la demora, porque mucha gente especula con testearse en la Ciudad de Buenos Aires porque es gratuito, lo necesitan por viaje y la demora es de por lo menos 72 horas para los PCR. Así que tengan en cuenta si tienen que presentar, por ejemplo, en el caso de los que van a Estados Unidos, un PCR de 24 horas, tengan en cuenta eso porque quizás lo van a tener que hacer en forma privada. Ahora, ausente sin aviso, vamos a hablar un ratito con Ezequiel que tiene muchos...